Buenas tardes a todos, bienvenidos a la décima quinta edición de este encuentro latinoamericano. Mi nombre es Pablo Gómez. Bueno, ya tenemos a todos los expositores que van a exponer en esta charla de hoy. Les recuerdo cuál es el título, se llama Diseño Social, Impacto Positivo para la Calidad de Vida. Los expositores tienen 12 minutos cada uno, son 8 los expositores, estamos esperando que se conecte uno más, pero vamos a ir dando comienzo ya que son los expositores y son muy ricas las charlas, así que quédense ahí en sus casas. Les invito a los participantes que vayan buscando la información de cada uno de los expositores en el login de www.palermo.edu barra encuentro, ahí con el título de la comisión más el nombre del expositor, ya van a encontrar ahí todo el material y acoplarlo a las charlas que van a dar ahora en unos segundos. Y ahora, sumamos al plantel a Yadira Salas, ahí ya te estoy viendo que estás por ahí, Yadira. Sí, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Te escucho, sí, aún no te estoy viendo todavía. Ahora creo que sí. Sí, ahí te estoy viendo. Hola, Yadira, ¿cómo estás? Hola. Bueno, te dejo en tus 12 minutos, podés comenzar. Muchas gracias. Bueno, inicio esta disertación con el que intenta lo absurdo, conquista lo imposible. Esta frase adaptada de Unamuno de Einstein que ha sido parte de mi firma por años. Los saludo desde Lima y comparto con ustedes la dicha y la felicidad de poder estar en el encuentro latinoamericano de diseño de la Universidad de Palermo. Yo soy Yadira Salas, cuento con pregrados en diseño gráfico y comunicación social, mención desarrollo social de la católica Cecilia Costa, con expertos en formación y learning de la Universidad de Nebrija, con un máster en Big Data and Business Intelligence de la Universidad Isabel I, y experto en tecnopedagogía, medios digitales e e-commerce de la Fundación Actualización Tecnológica de Latinoamérica, mejor conocida como FATLA. Actualmente soy consultora de educación permanente en el Organismo Andino de Salud en Lima, aunque soy venezolana y estoy ahorita residenciada en Lima. Bueno, tengo 13 años en el mundo del diseño gráfico, de la comunicación, de la salud y de la educación, y son las pasiones que obviamente me llevaron a materializar esta propuesta que hoy les quiero compartir con ustedes. Ahora bien, ¿cómo se realizó este producto interactivo de aprendizaje que hoy les quiero compartir? Bueno, primero, estamos en este 2020 con una pandemia que nos sorprendió a todos y obviamente nos está enseñando a adaptarnos, a relacionarnos y a comunicarnos. Sin embargo, las enfermedades y las epidemias siempre han existido y es hoy día que valoramos y le damos la importancia a la prevención. Obviamente, este proyecto nació en el 2015, cuando en Venezuela, al identificar una población tan vulnerable y a la vez tan influyente en los cambios del imaginario social, como son los niños, niñas y adolescentes, que además de ser el presente, son esa generación Z que no se queda solo con textos, que aprende, asimila con videos, con juegos, con colores, con imágenes, con contenido y con interactividad. Por eso hoy quiero compartirles el producto multimedia interactivo para la prevención de enfermedades emergentes. Este producto, ¿cuál fue la finalidad? Bueno, pues su finalidad fue informar sobre las problemáticas de salud pública y cómo los escolares desde sus espacios, llámense esto, escuelas y hogar, pueden colaborar en la prevención y en la promoción de la fiebre chikungunya y el dengue. Bueno, el punto de partida de esta propuesta, según Hofstad y Bartolomé, ellos sostienen que los multimedia y los interactivos pueden informar y además formar. Así que posibilitando esto, un espacio para el aprendizaje. Pero de cualquier forma, el aprendizaje se produce no por el propio diseño del programa, sino por el diseño de la utilización que se hace del mismo. Eso es importantísimo tenerlo presente en cualquier propuesta de este tipo. Así que haciendo uso de las TIC en esta propuesta, se consideraron varios aspectos importantes para justamente llevarlo a los multimedia, como fueron la motivación, los sujetos del aprendizaje, el conocimiento de los destinatarios, que eran nuestros niños, niñas y adolescentes, la organización y la adecuación de los contenidos, las diferencias individuales y lo más importante, el contexto, para que sea lo más real posible y pueda ser aplicado en cualquier lugar. El dengue y la fiebre chikungunya constituyen uno de los problemas de la salud pública que desde hace muchas décadas prevalece en Latinoamérica y se profundizó en la población venezolana. Las cifras epidemiológicas para esa fecha alertaban sobre una problemática existente que meritaba atenderse desde todas las aristas. Así que estas enfermedades debían ser tratadas en el nivel médico o en el nivel sanitario a través del control integrado, que se llama en ese lenguaje el saneamiento ambiental, el control biológico, entre otros. Sin embargo, la prevención debe ser realizada desde muchos espacios y estos son educativos, comunicacionales, sociales y familiares. Y es en este punto que la comunicación juega un papel muy importante en la sociedad de hoy y la salud es uno de los ejes principales en esta sociedad. Bueno, dicho todo este contexto de este producto multimedia presentado bajo el enfoque de la salud pública, como le señala la carta de Ottawa, que juega un rol trascendental en la modificación de la conducta individual mediante intervenciones orientadas hacia la comunidad y cómo la comunicación puede afectar positiva o negativamente a la salud de las personas, sea en lo personal o en lo social. Del mismo modo que también el estado de salud influye en la comunicación y lo estamos viendo actualmente en esta pandemia que estamos viviendo. De estos paradigmas de la promoción de la salud, obviamente se derivan importantes estrategias y una de ellas, que es en la que me enfoqué, es la comunicación en salud, que constituye un elemento fundamental para fortalecer los esfuerzos destinados a mejorar la salud pública de las personas y de las poblaciones. Bueno, con este marco teórico, el producto multimedia interactivo tuvo la intención de informar sobre problemáticas de salud pública y se fundamentó en que los materiales interactivos dinámicos atienden y dan respuesta a esos canales de percepción del usuario que son lo visual, lo auditivo y lo kinestésico y permiten obviamente al sujeto sumirse en un ambiente de aprendizaje público, significativo y motivante y es lo que estábamos buscando en el cual se estimulan todos los tipos de inteligencia que tengan desarrollado en diferente medida cada uno de estos niños, niñas y adolescentes. Pues bien, este producto multimedia permitió recopilar la opinión de niños, niñas y adolescentes y además medir el fenómeno desde lo cotidiano del quehacer de cada uno de ellos de su propia vida social dentro de la comunidad y de su escuela permitiendo además interpretar la percepción de ellos que es algo que muchas veces y creo que muy pocas veces tomamos en consideración y también pudimos detectar las habilidades y pusimos a relevancia lo que era la observación la memoria y la orientación. Pues una de las características de este producto multimedia y un tip importante que quiero traer y compartir ahorita es que fue enmarcado como un recurso digital con una interfaz gráfica que permitiera extender los ambientes de aprendizaje y de enseñanza y que además puedan ser reutilizados y esa palabra la quiero manifestar y recalcar aquí muchas veces porque esto nos permitiría ampliar la difusión de contenido dirigido a niños, niños, escolares y adolescentes. Otro tip que es preciso resaltar y lo quiero llevar a la parte de la interfaz gráfica fue que se realizó una configuración de los colores llamativos a la vista considerando que las imágenes y los dibujos ejercen un poder sobre los receptores y es la principal herramienta narrativa que cualquier comunicador social y diseñador gráfico poseemos. Obviamente todo esto es marcado en ese enfoque holístico y en el cumplimiento del conocimiento del desarrollo social. Bueno, esta concepción del desarrollo social nos facilitó la interpretación de los contenidos y permitió además adecuarlo a un vocabulario ideal para el público meta que eran nuestros niños, niñas y adolescentes y por ende poder transmitir sus ideas proyectivas y creativas. Con respecto a la forma de los objetos visuales que presentamos ellos correspondían a los contenidos presentes que teníamos en la propuesta y que además estaban elaborados en un lenguaje sencillo y bien dinámico. Otro punto importante que es preciso resaltar en este tipo de propuesta es el uso de la psicología del color. En este tipo de materiales pues ayuda muchísimo y aporta impacto en el desarrollo y en el almacenamiento de información en el cerebro. Con relación a la interactividad esta fue planteada para que los escolares, niños y niñas establecieran una comunicación con los objetos hipertextuales presentes en cada interfaz gráfica de una manera muy homogénea. Otro plus adicional que se encontraba dentro de esta propuesta es que este producto multimedia dispone de un espacio lúdico porque cuenta con un videojuego llamado Pueblo Kitangas, enemigo silencioso. Este juego fue elaborado en el 2015 por el Ministerio de Salud de Costa Rica y la OPS Organización Panamericana de la Salud sin restricciones de derecho de autor y su intención es generar conciencia en los juegos sobre el dengue y cómo evitar su proliferación. Ejemplo de que se están haciendo cosas buenas en la región. Además también cuenta con un expo audiovisual sobre las prevenciones que se deben tener para combatir el mosquito que transmite el virus. En este caso para el dengue y el chingungunya. Otra cosa que también quiero traer acá es la ruta que me funcionó en este caso para desarrollar el producto multimedia y puedo resumirlo de una manera muy breve pero que sea bien útil para todos y primero fue la adaptación de los contenidos técnicos medicalizados a un lenguaje factible para el público medita que son nuestros niños, niñas y adolescentes. Segundo la elaboración de bocetos de la interfaz gráfica. Tercero fue la elaboración y el establecimiento de un mapa de navegación. Cuarto la elaboración y el diseño de un historial board de la estructura general que correspondiera y además nos facilitara visualizar cada espacio el contenido y por supuesto la interactividad que íbamos a facilitar allí. Quinto que además fuese validado por expertos o sea en este caso se contaron con cuatro expertos de manera honorensa este proyecto inició desde cero como una cosa ya visualizada y siempre fue así hasta que al final se terminó de consolidar y por eso estos cuatro expertos de manera honorensa cada uno en su área de competencia nos apoyó y ellos fueron un diseñador gráfico un ingeniero de sistema un epidemiólogo y un comunicador social. Claro está que aunque yo sea diseñador gráfico y comunicador social y yo presenté la propuesta necesitaba la visión y la opinión de otro par para poder lo validar Sexto prueba piloto público final en este caso son los niños niñas y adolescentes y esta prueba contó con la participación de 15 estudiantes entre edades comprendidas entre 7 y 15 años y para validar esta información se aplicó una estrategia de grupo focal Séptimo el acompañamiento y seguimiento obviamente cuando se realizó la actividad del grupo focal estuvieron presentes los profesores y las profesoras de este grupo de niños por eso a través de los mismos profesores y profesoras se logró evidenciar el comportamiento y las maneras de actuar de los niños y niñas y adolescentes con sus familiares y con su entorno porque los niños corregían los hábitos de los adultos padres y de su misma edad una anécdota bien rápida que puedo traer en este punto es que cuando estábamos haciendo la prueba en el momento que ingresaron todos los niños los 15 niños de alguna manera como era la que dirigía el grupo les pregunté que si ellos sabían que era el dengue que era el chikungunya uno solamente un niño de 15 años levantó la mano dijo que su mamá tenía chikungunya y ya no quiso opinar además de una hora que se habían dejado a los niños con las computadoras que revisaran que interactuaran que jugaran que inicié la dinámica del grupo focal que rompimos el hielo que empezamos a conversar tranquilamente les vuelvo a preguntar les vuelvo a hacer la misma pregunta y me sorprendió que un niño de 7 y otro de 8 años fueron los que respondieron uno de ellos dijo yo creo que mi mamá tiene chikungunya porque mi mamá le duele el cuerpo y tiene muchas pepitas en el cuerpo y ella me dijo que está enferma y otro niño me dijo en mi casa los potes de agua siempre están destapados eso es una buena imagen de que los niños están tomando conciencia nada más con tener interacción con revisar y además con dejarlo lo importante es acompañarlos octavo y por último de esta propuesta fue revisar corregir y presentar a las autoridades estadales para su implementación otra cosa que es necesario considerar en este tipo de proyectos es la intersectorialidad y la sostenibilidad fíjense que en este caso este producto fue elaborado en un espacio de la salud porque es comunicación en salud luego el autor en este caso que fui yo lo presenté en ciencia y tecnología estos lo aprobaron y a la vez le dieron el aval para que fuese implementado en el ministerio de educación por eso una cosa que quiero compartir con ustedes es que tenemos que romper esas barreras invisibles y reconocer que tenemos cabida en todas las áreas como resultados interesantes que quiero resaltar de esta propuesta es que fue implementado en el Instituto de Altos Estudios de Salud Pública desde su perfeccionamiento claro está y luego fue presentado en el programa de estímulo investigador ya voy a culminar rapidito entre las metas que se alcanzó obviamente fue que se promovieron espacios formativos y reflexivos destinados a diversas instituciones de salud se generaron cambios en el imaginario social además se demostró una vez más que la comunicación y la salud están estrechamente vinculadas y este puede abordar desde cualquier área y van a tener un acceso y un impacto en todas las partes así que los invito a buscar personas que tengan ganas de cambiar algo a nuestro alrededor siempre tenemos muchas aplicaciones herramientas y estrategias que funcionan tomen lo bueno de cada cosa y búsquenle sentido hagan el cambio nuestra región necesita paso para esta nueva generación ávidas de conocimiento seamos parte de las soluciones y demostremos que los diseñadores y los comunicadores hacemos y creamos con sentido de cambio con sentido de unidad esa mirada interdisciplinaria que podemos hacer entre el diseño el aprendizaje y las nuevas maneras de interrelacionarse con lo que suceda en nuestro entorno como diseñadores tenemos el potencial de llevar el concepto inicial a cualquier otro nivel así que pongo en la mesa este proyecto como mi grano de arena que puede ser adaptado y reutilizado para la actual pandemia considerando que muchos países lo incluyeron al COVID-19 en sus currículos escolares y para culminar el progreso es imposible sin cambio y aquellos que no pueden cambiar de opinión no pueden cambiar nada lo que necesitamos es más gente que se especializa en lo imposible gracias gracias a vos Yadira la verdad que interesante sobre todo de aplicar el diseño a la forma de comunicación para prevenir estas enfermedades como contabas la verdad que es muy lindo estudio y quedate quedate con nosotros hasta el final te invito a que compartas tus datos tus redes tus contactos en el chat también invito a todos los integrantes del panel en que vayan realizando preguntas entre sí porque en realidad estamos todos conectados con lo mismo con la discusión con aportar el diseño a la prevención de enfermedades así que me parece muy rico aprovechar ya que están todos trabajando en la misma invito también